qué tal amigos cómo estáis vaya ejercicio curioso que os traigo hoy una posición de nuevo completamente desesperada con muy pocas piezas y que vamos a ver en cuestión de unos segundos te voy a presentar cuál es el problema y qué es lo que tenemos que intentar conseguir conducimos las piezas negras mueven las negras en este momento y hay que decir que si moviesen las blancas tendríamos la partida completamente perdida el blanco realizaría la jugada dama c7 nuestro rey tendría que venir a a8 y por último se produciría un jaque mate en a7 muy sencillo todo y muy comprensible pero qué sucede que somos negras y las negras mueven primero en esta posición es un ejercicio relativamente sencillo pero que también nos va a trasladar una moraleja muy interesante que creo que todos tenemos que conocer y que probablemente no hayáis caído en ella a pesar de que llevéis muchos años jugando así que te dejo que pienses de qué manera puedes salvar esta posición desesperada ya digo el mate está aquí o sea es en cuanto mueva el blanco vas a estar en jaque mate y tienes dos caballos y ya sabemos que los caballos no pueden hacer jaque mate dos caballos no pueden hacer jaque mate o por lo menos no lo pueden forzar así que se pueden producir algunas posiciones teóricas extrañas pero no se puede forzar este jaque mate mientras lo piensas os quiero mandar un mensaje también a todos ayer anunciamos el tema de la beca en la escuela nos habéis escrito muchísima gente alguno incluso luego nos ha escrito por correo preguntando si os vamos a dar respuesta y la lo que os quiero decir a todos es que sí que todo el mundo que se inscriba en la beca va a tener respuesta todo el mundo vale vamos a intentar ser sensibles a todas las situaciones de todo el mundo así que si la quieres solicitar hazlo porque te escribiremos personalmente y te diremos cuál ha sido la resolución bueno cuál es la solución de este problema pues si nos damos cuenta es una posición completamente abierta y los caballos en estas posiciones tan abiertas no tienen mucho que decir porque bueno van dando saltos por el tablero pero claro este rey da la impresión así de manera intuitiva que puede ir donde quiera o sea que de qué manera vamos a hacer jaque mate de qué manera nos vamos a salvar cuesta creerlo pero si vamos a encontrando por un lado las jugadas únicas es decir qué única jugada puedo hacer yo en esta posición que me permita sobrevivir al menos una jugada más desde luego no puede ser venir a atacar la dama porque no resolveré nada el mate se va a producir por lo tanto tengo que pensar en una jugada que genere una amenaza superior a la del ataque a la dama y esa amenaza superior es un jaque y sólo hay un jaque en esta posición por lo tanto la jugada necesariamente tiene que ser caballo g3 digo por un lado caballo g3 porque este es un esquema de pensamiento muy útil que te puedes ayudar para sobrevivir en posiciones desesperadas es decir encontrar esa única jugada que te permite hacer una jugada adicional y luego bueno ya veremos todavía no está perdida la partida es decir en este momento todavía no está perdida la partida todavía mi oponente pues bueno tiene que mover y veré si se equivoca si puedo encontrar alguna solución qué opciones tiene el blanco en este momento tiene tres opciones las vamos a marcar en verde las casillas a las que ahí dónde vas las casillas a las que puede desplazar ese este rey pero si nos damos cuenta de estas tres casillas hay dos que están claramente minadas estas dos casillas no pueden ser pisadas por el rey porque si la pisa nos vamos a encontrar con este jaque atacamos el rey atacamos la dama y bueno entraremos en una posición de tablas como digo no podemos forzar el mate con dos caballos acabaremos capturando el peón y tablas no puede pisar la casilla g6 pero tampoco puede pisar la casilla g4 muy apetecible por otra parte atacando los dos caballos porque de nuevo sucedería esta jugada ataque doble y tablas bueno hemos conseguido tener una nueva oportunidad para mover pero claro ahora cuál va a ser nuestra solución si es que hay muchísimas jugadas no da la sensación de que hay una multiplicidad de jugadas y de hecho por eso es tan complejo el ajedrez porque en muchas posiciones hay un montón de opciones disponibles pero este ejercicio algo que nos muestra esto es lo segundo que te quería contar es que a veces tenemos que poner en duda esta primera sensación intuitiva que recibimos de nuestro cerebro cuando nos enfrentamos a una posición debemos cuestionarla especialmente en posiciones desesperadas como esta que jugada podemos hacer que nos permita hacer una jugada adicional pues la jugada es caballo f5 un nuevo jaque si el rey viniera h5 nos encontramos en lo mismo de antes esto ya lo conocemos no necesitamos analizarlo caballo g3 y otra vez lo mismo así que habríamos conseguido tablas estaríamos muy felices por lo tanto esta es una digamos casilla que no puede pisar el rey la casilla g6 tampoco puede pisar la el rey por la razón que explicábamos antes por este ataque doble y por lo tanto únicamente tiene la opción de retirarse a la casilla h7 y de nuevo tras rey h7 como jugaremos qué jugada nos permite seguir un paso más pues la jugada amigos es de nuevo caballo g5 y nos encontramos en las mismas si el rey pisa cualquiera de estas dos casillas ataque doble por lo tanto única jugada rey h8 y de nuevo qué única jugada nos permite hacer una jugada posterior aunque fuera la debacle pues la jugada caballo a f7 y el blanco sólo tiene dos opciones o viene a g8 casilla minada por este ataque doble o viene a h7 pero es que lo que sucede en h7 ya lo hemos analizado antes no tenemos que volver a analizar los este es un recurso muy útil para para calcular posiciones más complejas esta es muy sencilla pero puedes ver cómo en el proceso de encontrar la solución nos hemos ido encontrando por distintos peldaños que podemos reutilizar posteriormente pues nada caballo g5 rey h8 y todo el rato lo mismo o sea esto ya es tablas no se puede progresar en esta posición y si el rey viene a g8 pues ataque doble y esta es una posición de nuevo de tablas porque acabaremos capturando el peón y este caballo con el rey sólo no puede ganar como veis es un ejercicio muy interesante no es un ejercicio de los más complejos que hemos subido en el canal soy consciente de ellos seguro que muchos me decís que es un ejercicio muy sencillo por lo menos para aquellos que sé que lleváis bastantes años jugando y que me seguís desde hace ya casi desde el 2004 no que llevamos con el canal pero a pesar de esto es un ejercicio que me parece muy valioso desde el punto de vista pedagógico y que nos enseña por lo menos este estos dos tipos de concepto no esa primera jugada que nos ayuda a salvar posiciones desesperadas y luego como a veces pensamos que de entrada hay una multitud de jugadas pero luego cuando profundizamos realmente y nos sentamos vamos a encontrar vamos a encontrarnos con que en realidad no hay tantas opciones hay veces que sí hay veces que no es como este ejercicio pero este ejercicio nos muestra que cabe la posibilidad de que esa multiplicidad de opciones quede mucho más estrechada o mucho más definida y nos permite encontrar posiciones para la esperanza y para la salvación bueno espero que hayáis disfrutado con el vídeo amigos y nada como siempre aquellos que queráis mejorar pues ya sabéis que nuestra escuela lo podéis hacer y además tenéis dos semanas gratis vale venga un cordial saludo amigos ya está muy muy pronto chao